Mi plan para eliminar el albedrío de la gente y hacerlos mis esclavos está en plena marcha. A la uno, a la dos, ¿en qué nos hemos metido? ¿Sí? ¿No tenemos salida? Sí la tenemos, síganme. Bien, halcón líder. Eso está un poco complicado. ¡Rayos! ¡Están disparando contra el halcón líder! ¡Responda, halcón! ¡Oh, no! ¿Qué vamos a hacer? ¡Oh, no! ¿Qué haremos sin al halcón líder? Tenemos que seguir. Debemos ser valientes, como ella. Estoy en problemas. ¡Rayos! ¿De dónde salió ese bárbaro? Oigan, halitas. ¿Me echaron de menos? ¡Halcón líder! ¡Se salvó! ¡Ah, pero está dañada! A veces sufrimos algunos golpes, chicos, pero saldremos de esta. Nuestros líderes nos dan valor para hacer cosas atemorizantes, tanto en galaxias muy lejanas como aquí en la Tierra. Y las misiones de verdaderos héroes nunca son fáciles. Cuando Pablo predicó en Filipos, fue arrestado, azotado y encarcelado, lo cual llevó a la conversión del carcelero y su familia, ¿recuerdas? También fue aquí donde la primera conversa europea, Lidia, fue bautizada. Filipos es el eslabón entre Europa y Asia, con todas clases de gente, de presiones y de influencias que resultan difíciles para los cristianos que viven allí. Y cuando sucede algo malo, son ellos quienes se llevan la culpa y son castigados. En esta carta a los filipenses, Pablo expresa agradecimiento a esa gente tan fiel por aferrarse al evangelio, aunque no es lo más popular ni lo más seguro. ¿Has tenido alguna vez un día súper difícil y te preguntaste si valía la pena complicarse tanto? Sí, te entiendo perfectamente. Pablo realmente entiende por haber enfrentado tantas penurias durante sus aventuras misionales, y se pone muy filosófico al hablar de ello. Muchas otras personas de las Escrituras se han preguntado sobre el propósito de sus pruebas, y es muy interesante leer en cuanto a ellos. ¿Recuerdas a Job, que lo perdió todo pero siguió confiando en Dios? ¿Y a Jeremías, que fue golpeado y ridiculizado por predicar la palabra de Dios? Sí, en medio de tanta adversidad, Pablo aprendió cómo sobrellevar las pruebas. Él sugiere que en vez de quejarnos y contender, podemos mejor centrarnos en lo más importante, en cuán genial es sobresalir como hijos de Dios. Y Pablo está tan centrado en el gozo que siente como discípulo de Cristo, pese a tanta persecución, que no echa de menos su vida anterior. Sí que vale la pena. Eso sí que es estar centrado, ¿no? Al mismo tiempo, Dios sabe que sufrir no es muy divertido, y por eso nos manda a consolarnos y servirnos mutuamente en vez de atormentarnos. Y como aprendimos en Romanos 8, Dios nos apoya, nos bendice y permite que el poder de la fe nos ayude a superarnos. En el capítulo 2 de Corintios aprendimos cómo crecemos mediante las pruebas. Ahora seguimos viendo todo lo positivo que resulta de la adversidad, al Pablo llevar las cosas a un nivel más alto, explicando que el sufrimiento de una persona puede beneficiar a otra. Al verme mis amigos en cadenas, pero fiel a Dios, cobran valor y comparten el Evangelio aún con más intensidad. Al poner las necesidades ajenas antes que las propias, día tras día, año tras año, les enseña y les da más valor. Y todos se fortalecen gracias a su enorme sacrificio. Esto me recuerda a alguien a quien conozco. Gracias mamá y papá. Nuestro Señor Jesucristo es el mayor ejemplo de sufrimiento que salva, y su luz brilla a través de nosotros cuando servimos a los demás. Pero las pruebas, las tentaciones y la confusión a veces pueden hacer que la vida parezca una batalla, ¿cierto? Pero la admonición de Pablo en el decimotercer artículo de fe es que debemos protegernos y nutrir nuestro espíritu. Usa la admonición, mi joven amigo. Básate en lo que es verídico, honrado, justo, bello y virtuoso, como en la gente, los lugares, las redes y especialmente las escrituras que te inspiren. Evita las cosas oscuras y los lugares y la gente que te debiliten. Con la guía de líderes valientes y con el poder de Dios al alcance de la mano, podremos conquistar cada día, aun cuando las cosas sean difíciles. Y a veces nosotros mismos tendremos que ser los líderes. Por medio de Jesucristo, Dios venció la muerte y el pecado. Y la batalla ya está ganada, mediante la supremacía de Jesucristo. Supremacía significa que nada es más potente. ¿Y cuál es el destino? Es realmente magnífico. Pablo lo llama el reino de luz. Hace casi 50 años se fundó Living Scriptures con la misión de contribuir a una mejor comprensión del poder de la palabra de Dios. ¿Quién hubiera imaginado que hoy la serie de línea sobre línea sería vista por medio millón de personas cada semana? La temporada 4 sobre el Nuevo Testamento está ya en plena producción. Así que necesitamos su ayuda haciendo clic en el enlace de donaciones de más abajo. Con una donación de 10 dólares por mes, recibe una suscripción al streaming de Living Scriptures. Y si dona mil dólares o más, nuestros artistas dibujarán su rostro para una breve aparición en uno de nuestros videos. Juntos, mediante el Evangelio de Jesucristo, podemos influir poderosamente en muchísimas personas alrededor del mundo. Desde ya, muchas gracias. Y ahora vaya a estudiar las Escrituras. El Evangelio de Jesucristo